El tema de poder llegar a los territorios, de generar más oportunidades, implica, por supuesto, que la universidad se mueva, pero que los jóvenes también. Mi invitación era a ver el sistema educativo como un conjunto de partes de todo un sistema complejo que se debe interrelacionar a través de las agendas legislativas que se están reflexionando en este momento. Y en ese sentido hacer concurrencia de instituciones para ofrecer programas en territorio o para que las instituciones puedan compartir recursos para que los jóvenes puedan moverse o que los jóvenes en su defecto puedan de alguna forma también ir a otros territorios a formarse. Entonces la invitación es, así como a los jóvenes de las ciudades, por ejemplo, les permitimos, hacemos todo lo que tiene que ver con movilidad nacional e internacional, es que los jóvenes de los territorios también puedan circular por todo el territorio nacional. Colombia, potencia de la vida.